Con más de 80 bailarines en escena, 500 cambios de vestuario llenos de brillo y color, orquesta en vivo y la destreza y velocidad de sus bailarines, el festival de la compañía En Sálzate iniciará el 16 de noviembre en Cali, estrenando su temporada Conga. En Sálzate se ha convertido en un referente importante de la cultura caleña en el panorama internacional por la calidad de sus espectáculos presentados en países como Dubái, Ecuador, Perú, Argentina y Brasil. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.